Quiero confesarte lo que tengo yo guardado hace tiempo Que quiero yo sacarlo Cuando te mire y tu nombre pregunté Recuerdo esa noche que te acompañé Tan solo una mirada y de ti me enamoré Te dije lo que siento y un beso te robé Labios sabor a fresa los primeros que probé Dame otro besito y un poema escribiré Te seré sincero y describiré como eres Hermosa y maravillosa mente quisiera yo tenerte No puedo sacarte de mi mente Ensoñarte, amarte y todas esas noches yo mirarte Pasearte por el paraíso Tomados de la mano como cupido Así lo quiso y hizo que nos conociéramos Una noche especial que nos viéramos Una vida tan hermosa que tuviéramos Quédate aquí, ya no aguanto malas ganas Acércate a mí, ven y grita que me amas Que yo gritaré a los cuatro vientos Que te amo My baby love you so much forever you and I I love you, I love you so much forever you and I My baby love you, I love you so much forever you and I Pero llegaste, bienvenida a mi corazón Ya formas parte de mis sueños, mi vida y esta canción No soy así pero lo hago porque te quiero enamorar Esta siempre tu en mi mente no te dejo de soñar Dejate amar Siento que para ti nací porque no pienso en otra cosa desde que te conocí Hago todo lo posible por nunca verte sufrir y te aseguro que lo que hago solamente es por ti Déjame soñar pero solo a tu lado Déjame amarte como nunca nadie ha amado Quiero llevarte en mis sueños para que sepas el amor Porque sería tan feliz si me amaras igual que yo Si me dieras un lugar en tu corazón como yo lo hago Viajaría hasta la luna con solo un beso de tus labios Correr el riesgo, lo que pueda pasar no importa Porque solo a tu lado soy una mejor persona Oye baby déjame escribir en tu corazón Poema que perdure toda la vida entre los dos Una historia a tu lado quiero pasar Y si esto es un sueño nunca quiero despertar My baby love you so much forever you and I I love you, oh I love you so much forever you and I My baby love you so much forever you and I I love you so much forever you and I Gracias por ver el video.